La imitación de Cristo de Tomás de Gempis, libro tercero, capítulo 57. No hay que desanimarse demasiado si se cae en faltas. Eres hombre y no Dios. Eres de carne y no de espíritu angélico. ¿Cómo podrás mantenerte siempre en un mismo estado de virtud cuando no lo estuvieron el ángel en el cielo ni el primer hombre en el paraíso? Yo soy el que restituyó la dicha a los afligidos y a los que reconocen su debilidad los elevo a las alturas de mi divinidad. Señor, bendito sea tu palabra, dulce para el oído más que la miel y el jugo de los panales para la boca. ¿Qué haría yo rodeado de tantas tribulaciones y angustias si tú no me animaras con tus santas palabras? Con tal de llegar al puerto de la salvación, ¿qué me importa lo que habré sufrido y soportado? Concédeme, Señor, un término feliz. Otórgame un venturoso traspaso de este al otro mundo. Acuérdate de mí, Dios mío, y llévame a tu reino por el camino más recto. Amén. Amén.